¿Producto que también, al igual que la carne, fue aumentando? Fue aumentando, sí, sí. ¿Y en qué porcentaje, por ejemplo, desde finales del 2013 a lo que es hoy, no? Y que fue un 30%, un poco menos. ¿Hoy cuánto está el kilo de pollo? Y en este momento está a 24 pesos, casi 25 pesos. ¿Y qué otros cortes, por ejemplo, hay y qué precios tienen? Y patamulo está a un menos 27 pesos, pechuga a 50 pesos, gozada. Milanesa 41, está aumentando este precio. ¿Estas últimas semanas aumentaron? Y hoy se espera un aumento y capaz fin de semana algo más también es. ¿Y de cuánto más o menos? Y todavía no, hasta que no llegue, no te dice. Puede ser un 20 pesos más por cajón o algo así. Bueno, cuando hablamos de lo que lleva la gente, ¿se ha inclinado, digamos, por llevar menos cantidad? ¿Sigue pagando la misma cantidad, por ejemplo, en el kilo de Milanesa? ¿Se sigue llevando o no? No, sí, sí. La venta subieron más todavía. Por el tema del precio de la carne, supuestamente, como no está mucho. Esto vos lo venís viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, esto sí, desde hace rato. Aquí viene subiendo, bajando, subiendo, pero sigue subiendo. ¿El cliente qué dice? Después de todo lo que pasó, digamos, en estos últimos días con la cuestión económica, se queja, ya está acostumbrado a estos aumentos. Ya está acostumbrado, casi. Yo un poco por ahí lo que dice en un momento, pero si no, no dice nada. Es imposible mantener los precios, ¿no? No, es imposible, sí. ¿Dentro de lo que es nuestra localidad, más o menos, se manejan los mismos costos con la competencia, digamos? Yo creo que sí, estamos en un buen lugar. Vamos un poquito más, un poquito menos. Vamos, todos parejos, bueno, ya todo un poco menos el mismo precio, todo igual.